La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima 1500 kilociclos en la amplitud modulada 105.1 en la frecuencia modulada al sur de nuestra capital y también Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua, Ucayali Radio Quillabamba, La Convención, Radio Madre de Dios, Puerto Maldonado. Estas son las emisoras dominicas del Perú. También hay otra red de radios amigas que se unen a esta transmisión como Huánuco, Radio Huánuco en Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio San Valentín en Lampa, Radio Moro en Ancash Radio Cumbre en Huancayos, la Radio del Arzodispado de Huancayo, Radio Milenium Satipo, Radio Estación Solar en Abancay Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta AMTagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo y también tenemos la página web de Radio Santa Rosa www.radiosantarosa.com.pe Hoy es 22 de febrero del año 2021 y ya estamos conectados con Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros oyentes en todo el Perú, transmitiendo para ustedes aquí desde Cañete, desde Cerro Azul Bueno, unos días fríos, comentábamos con Abel, es que el fin de semana no parece verano pero lo que sigue muy caliente, por supuesto, es la investigación del vacunatorio VIP o el vacunagate donde ya comienzan a distinguirse ciertas categorías, ¿no? De personajes implicados, de las razones por las cuales estuvieron implicados, como explicamos la semana pasada pero donde todavía hay mucho por responder, muchas cosas que no se conocen a ciencia cierta, ¿no? ¿Por qué? María Sí Sí, Abel Nos hemos olvidado de algo Ay, siempre me entusiasmo Ay, no, 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 no nos, este, no nos gana nadie, ya, ya Y nuestro público está atento que nos hace recordar Muchas gracias al público, gracias a ustedes, gracias a ustedes Es que no meto la pata todos los días A ver, tenemos, por supuesto, una mención de la Universidad Católica, Pontificio Universidad Católica del Perú Cultura PUC Arte, música, teatro, pintura y mucho más a solo un clic Porque sabemos que la producción cultural tiene un rol clave en la formación de nuestros estudiantes y el desarrollo de las personas Creamos un espacio digital para todos Visita cultura.puc.edu.pe Para acceder a nuestras colecciones, archivos, museos Así como enterarte de los próximos talleres y eventos culturales Pontificia Universidad Católica del Perú Como les digo siempre, con un clic Tienes opciones Que en este momento no puedes tener Porque no puedes visitar los museos No puedes ir al teatro En fin, acá están cosas que pueden ayudar en esta cuarentena Así es Como te decía, Abel Lo que sigue caliente es el escándalo de las vacunas Porque en varios niveles, ¿no? Y se han hecho preguntas ya a los nuevos ministros Hay un primer nivel, creo yo, en el cual se tiene que recomponer el equipo de Cayetano Heredia Porque el estudio de Sinopharm en el ensayo clínico no ha concluido Ya hay 12.000 personas voluntarias Que de buena fe han participado en este ensayo Y se les ha ofrecido por escrito varias cosas Un monitoreo constante Se les ha ofrecido tener prioridad en la vacunación Se les ha ofrecido darles una fecha de cierre En la cual les dicen si recibieron el placebo O recibieron la vacuna Se les dice Que advertos adversos han tenido otras personas Se les explica cualquier duda que tengan Por ejemplo, por qué el doctor se vacunó tres veces y no dos Entonces Todas esas personas Están un poco tristes, ¿no? Porque, claro Fueron de buena fe Y porque ha habido, lamentablemente Y esto es por un mal manejo de los medios de comunicación Una confusión Respecto de ellas Ellas han actuado dentro de la ley Dentro de lo que estaba autorizado Y no hay ninguna crítica a su conducta Y eso hay que tenerlo bien claro O sea, puede ser que a mí no me caiga Fulano, me engano Que ha sido voluntario, voluntario, voluntario Es otra cosa Pero su conducta ha sido Se ajusta al ensayo clínico Aprobado por el Instituto Nacional de Salud Y esas personas se están quedando En el aire Los directores del estudio O sea, los investigadores principales Han sido removidos por la Asamblea Universitaria de Cayetano Herede De la misma manera que el rector Y el vicerrector y el secretario académico Entonces Hasta que se nombren nuevas autoridades Se tienen que nombrar autoridades Presumo yo de emergencia Porque hay proyectos en marcha Y este es uno de ellos Y es muy importante Entiendo además que todo el equipo ha renunciado O casi todo el equipo vacunado Ha renunciado Porque a ellos se les dijo Que el Instituto Nacional de Salud Y está ahí Ayer se ha comprobado esto En varios medios de comunicación Que el Instituto Nacional de Salud Había aprobado la vacunación del equipo Y que eso estaba Tal cual En el En la presentación del protocolo Pero igual Han renunciado Entonces necesitas nuevos monitores Tienes que armar un equipo No puedes dejar abandonadas A 12 mil personas Creo que eso es Lo más urgente En cuanto al trato humano A las personas que han confiado En la institución Y luego Por supuesto Hay que recomponer otras cosas ¿No? Recomponer Cancillería Recomponer el equipo De alta dirección Del Ministerio de Salud Y hay que recomponer El prestigio De dos universidades Prestigiosas Como San Marcos Y Cayetano Eso demora más Eso va a demorar Mucho tiempo Pero por lo menos Hay la convicción De la mayoría De los miembros Que integran Estas instituciones Sean embajadores Sean personal de salud Que aquí hay que hacer Un cambio profundo Y que el tema ético No puede estar Fuera ¿No es cierto? De los debates Más elementales Que tiene que tener Una institución Entonces Si hemos escuchado Las explicaciones Del doctor Suárez No son muy convincentes La verdad Pero yo creo que Hay que escuchar a todos Y es más En su caso Lo va a escuchar El fiscal Y lo va a escuchar El juez Hay que escuchar A todos Hay que determinar Cuáles son las responsabilidades Pero también Hay que ocuparse De que estas 12 mil personas No se queden En el aire Porque además Respecto De El fabricante El Big Pharma Como se llama Hay que entregar Un informe Hay que entregar Un reporte Hay que dar Un resultado Hay que ver Qué efectividad Ha tenido Con qué porcentajes Etcétera Todo eso Se tiene que hacer No ha concluido El estudio Está a la mitad Apenas han pasado Meses Desde que fueron vacunadas Estas personas Y se supone Que es un estudio De un año ¿Quién va a asumir La conducción Del estudio? ¿Quién va a reformar Un equipo? Todo eso Se tiene que discutir Increíble El trabajo Hay Y bastante Eso por ese lado Por otro lado En otras noticias Este fin de semana Va a ocurrir Un incidente Que nosotros Normalmente Lo tomamos Porque son incidentes Policiales Que se cubren En otra clase De programas Pero este es un incidente Que importa Abel Porque importa Nuevamente Un caso xenofóbico Y ese es un problema Que si nos interesa En este programa Porque algunos candidatos Están asumiendo posturas Que sin ser manifiestamente Xenofóbicas Tienen un trasfondo De xenofobia Un sujeto No se Sin estado De habilidad O no No se ha determinado Pero que portaba Un arma Sin licencia Dispara A un repartidor De rapi Como todo repartidor De rapi Toca el timbre A la puerta Y cae un balazo Felizmente Sin consecuencias Graves Para él Porque ha estado Con suerte Porque la bala Lo ha rozado Pero De todas maneras Quedó herido Llegó la policía El serenazo Esto inmediatamente Por supuesto Promueve Una ola De indignación Entre los sectores Más sanos De nuestro país Pero tendrías Que ver A ver Los comentarios Que he tenido Que bloquear En Twitter Una de las redes sociales Que yo uso mucho Es impresionante Las tonterías Que se dicen Pero que tienen Como un trasfondo El odio El odio Al extranjero El odio Al extranjero Y en el fondo En el fondo No es el odio Solo al extranjero Al extranjero Una filósofa española Adela Cortina Que yo uso Para mis clases O usaba Para mis clases Ha acuñado Una palabra Que ya Ha sido aprobada Que se llama Apagrafobia Y lo que ella dice Es que no se desprecia Al migrante En su calidad De migrante Porque si el migrante Es rico Nadie lo desprecia Se desprecia Al pobre Al desposeído Al que nada tiene A ese se le desprecia Por su condición De pobre Y eso es lo que está pasando En Europa Y por supuesto También En el caso De la migración Venezolana El venezolano rico Que llega aquí Más o menos Y con todas las dificultades De la migración Por cierto Logra hacerse Una carrera profesional Instalarse Asimilarse A la sociedad Peruana No tiene ningún problema Pero el venezolano pobre Que llega sin ninguna capacitación Muchas veces A hacer comercio ambulatorio A trabajar de repartidor Ese es el venezolano despreciado Y claro La televisión Nos bombardea Todos los días Con bandas delincuenciales De extranjeros Por supuesto Nunca dicen Que son integradas Por peruanos también O sea Sus socios son peruanos Si acaso Todos Nunca dicen Que los miles de presos Que tenemos en las cárceles Del Perú Son peruanos Y que los niveles salvajes De delincuencia Que hemos tenido en el Perú Los hemos tenido Sin venezolanos Eso lo dicen Todo el día Son venezolanos Siempre Y son Porcentajes marginales Como los hay En todas las sociedades Y en la nuestra también Y en la nuestra también Desde el punto de vista económico Una migración Como la venezolana Contribuye A levantar el bebé De un país Consumen Consumen Gastan Producen Deberían hacerlo Obviamente Dios bendito En Venezuela Pero han huido Por razones políticas Y eso Señores y señoras Peruanas Le puede pasar A cualquier pueblo En la América Latina De hecho Hay tres millones De peruanos Viviendo en el exterior En estas elecciones Esos millones de peruanos Son un millón inscritos Para votar Casi un millón inscritos Ese millón de peruanos Que vota afuera Tiene ya Sus propios representantes En un distrito electoral Especial De residentes En el extranjero Nosotros también Tenemos el mismo problema Y a usted No le gustaría Que a su pariente Le digan Que todos los peruanos Son rateros Que todos los peruanos Son narcotraficantes Que todos los peruanos No tienen dientes ¿No es cierto? Que todos los peruanos Comen todos los días Empolladas Y rifan carritos Anducheros Porque eso es lo que Un programa de televisión Transmitía A toda América Latina Desde Miami No le gustaría ¿Verdad? Entonces ¿Por qué va a menospreciar A los venezolanos Que viven en el Perú? Esta es una situación Recurrente En muchos países Del mundo En Europa Sobre todo Con la migración Africana En América En el norte Sobre todo En la costa del Pacífico Con la migración asiática En todas partes El que está Resiste Al que llega En todas partes En la costa peruana Se ningunea Al que viene De la sierra O de la selva Entonces pues ¿Vamos a seguir Eternamente Discriminándonos Los unos a los otros O vamos a hacer Al respecto? ¿Vamos a agarrar Una pistola Para disparar El repartidor Venezolano De rapi? ¿En serio? Ese es un ejemplo A seguir Y claro Dicen No, es que los peruanos También les pasan Cosas horribles En el extranjero Claro, también Obviamente Porque es la naturaleza Humana No tiene nada que ver Con la nacionalidad Yo he leído cosas Este fin de semana Como La mayoría De los que vienen Son delincuentes Y otra cosa Que me parece genial Es Hay que deportar Los delincuentes Hay que deportarlos Ah, qué bien Sin cumplir su pena O sea, matas Robas Y te deportan Qué bonito En el Perú La ley peruana No ahora Desde siempre Establece que el extranjero Cumple su pena Y luego Se le deporta Cumple su pena Y se le deporta Esa es la sanción Establecida Es que nos sale carísimo Tener delincuentes Venezolanos Créanme Que en las cárceles Del mundo También hay delincuentes Peruanos Y a otros países También les sale caro Cargar con los nuestros Y si suman Todos los peruanos Que están en todas Las cárceles Del planeta Probablemente sea El mismo número De extranjeros Que tenemos en las cárceles Peruanas Que es un número Marginal Ojo 85% De las cárceles Peruanas Son de peruanos El resto Hay de todas Las nacionalidades Y hasta hace muy poco Habían bastantes Más colombianos Que venezolanos En las cárceles Del Perú Para el tamaño De la migración Más bien Habría que decir Que la delincuencia Es un fenómeno Marginal Raro Para el tamaño De la migración Y como les he dicho Muchas veces El Perú No ha aguantado Una migración Tan grande Nunca En su vida Republicana Una migración De casi un millón De personas Jamás Si quieren ser Más conservadores 700 mil personas Nunca Nunca La última Gran migración Que sufrió Esta tierra Fue la conquista Española Nunca Ni la migración China Ni la migración Japonesa Migraciones ya Del siglo XIX Migración alemana Del siglo XIX Migración italiana Del siglo XIX Del siglo XX No han tenido Estas características Entonces Sí, claro Hay un impacto Social Pero podemos Vivir bien Han sido Los más Golpeados En la pandemia Unas Estadísticas De amnistía Internacional Señalaban Que más o menos El 38% Ha sido Desalojado Durante La pandemia Echado A la calle Durante De la pandemia Eso no se hace Señores peruanos Que dicen Que ustedes son muy buenos Y ellos son los malos Eso no se hace Uno no bota Un peregrino A la calle ¿No? A la calle En medio Esta desgracia Estoy segura Que hayan habido También gente Muy buena Peruana Que ha dicho Bueno Aguantemos unos meses Hasta que las cosas Mejoren Y después Andremos todos Adelante Esa gente También existe Estoy segura Que la hay Pero un porcentaje Altísimo Expulsaba La calle Y somos Buenitos Nosotros somos Los buenitos ¿No? Y ellos son Los malos Que vergüenza En fin Hoy día vamos a tener Un gran programa Nadie se mueva Porque Quería jalar acá Este Porque va a estar Con nosotros El señor Vega Antonio Este Con Los señores Bueno Con él Que va por los señores Del UPP De Unión por el Perú Que han participado Activamente En el golpe de estado Vamos a conversar Con él Sobre este tema Y también Este Comentarles algo Que me está haciendo Mucha gracia En 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 esta campaña Y es el tema Del estatismo ¿Ok? Le pregunta A Garioli Lejano Si es estatista Y dice que no Le preguntamos A los candidatos De por ejemplo Verónica Mendoza Si son estatistas Y antivineros Y te dicen que no Hoy día Marco Arana Dice Rechazamos economías Estatistas Porque no reconocen La inversión privada Y discúlpeme Yo O sea Yo he visto mentira En campaña siempre ¿No? Pero esto es el colmo O sea Todas esas propuestas Lo que buscan Es un sistema En el cual El Estado Es propietario De los medios De producción Es lo que ha postulado A la izquierda Pero Ana En todas sus variantes Siempre Hoy día Vamos a estar seguramente Con el señor De Antonio Que nos dirá lo mismo Cuando Garioli Lejano Dice que no es estatista Pero que quiere La desglobalización Del país Espero que venga Para conversar con él Lo que está diciendo Es que quiere La nacionalización Por lo tanto La protección De la industria Privada peruana Eso significa Cerrar el mercado De la importación Y que esa industria No compita Y por lo tanto Perjudicar Al consumidor final Eso es un escándalo Y les voy a poner Un ejemplo Un ejemplo De estos días Para que ustedes entiendan Por qué la libre importación Nos conviene a todos Menos a Al especulador ¿No es cierto? Pero nos conviene a todos El día Sábado Patricia Montero Nuestra colega Que está pasando Un momento muy difícil Le mando un gran abrazo Publicó Publicó El precio De un concentrador De aire De oxígeno Los concentradores De oxígeno Valen en el mercado Internacional Más o menos Mil dólares Depende del tamaño Por supuesto De las características Pero El necesario Digamos Para atender En una primera instancia ¿No? Porque no se puede atender Ya con flujos más grandes De oxígeno De una persona Pero en una primera instancia Vale mil dólares ¿Ok? Es portátil Se puede tener en casa Digamos Tres mil quinientos soles En el mercado internacional Si ustedes le ponen Pues el flete El seguro La ganancia local Cuatro mil Cuatro mil quinientos soles Es un buen precio Es un buen precio Y eso era lo que costaban Hasta hace Un par de meses Patricia Montero Encontró En una plataforma De falabela Que ya pidió disculpas Donde cualquiera Puede poner su producto Pero falabela Se lleva un porcentaje Ojo Un concentrador De diecisiete mil soles Diecisiete mil Cuatro veces O más De cuatro veces Un precio razonable ¿Por qué? Claro Porque estos son unos malos Porque el mercado Es malo Porque no hay mercado Ese es el problema Ahí no hay mercado Competitivo ¿Qué pasa? Este producto Solo lo puede importar Una droguería Para hacer droguería Tienes que ser reconocido Por el digemir Y cumplir una serie De requisitos Desde tener almacén En fin Un montón de cosas Que tienes que tener Para ser reconocido Como droguería ¿Ok? Usted Yo Abel Queremos importar Directamente Uno de estos aparatos Y recogerlo en la aduana No nos permiten Porque no somos droguería Porque no tenemos Los permisos De digemir Y digemir Es un monopolio De autorizaciones Sanitarias Entonces digemir Se convierte En una restricción Para dancelaria Al comercio exterior Ha impedido Que la gente Importe directamente Oxímetros Termómetros Nada Todo eso Necesita registro sanitario Cuando todos sabemos Que estamos en una emergencia Y que las personas Que compran estos productos Los van a hacer A su cuenta y riesgo No necesitan La tutela De la digemir Porque además Si el producto No funciona La digemir No nos va a devorar La plata Ni nos va a traer Uno nuevo Es un obstáculo Para controlar Un mercado Mientras la señora De digemir La que tenía que autorizar La venida Del ensayo clínico Ella se vacunaba Ojo Ella se vacunaba Y no permite Que usted traiga Un concentrador de oxígeno Y quiere que lo compre A 17 mil soles Eso no es un libre mercado Ahí se equivoca Verónica Mendoza Eso es oferta y demanda Bajo condiciones monopólicas ¿Por qué? Porque la droguería Las droguerías Tienen el monopolio Pues Solo ellas Pueden traer Entonces como Solo ellas Pueden traer Pueden poner el precio Que quieran Porque no compiten Lo que necesitas Es más mercado En este caso Libertad de comercio Que cualquier persona Que cualquier persona Que me esté escuchando Por Amazon Compre el concentrador Y se lo traigan Al Perú Sin arancel Lo recogen Al bar ¿Qué quiere Johnny? Johnny quiere Proteger Al productor nacional ¿Ok? Poniendo Aranceles más altos Fuerza Y también En materia textil Prohibición de importaciones De textiles chinos Lo quiero ver A ver si lo logra Porque todo está Subvaluado Y dampiado Dice él ¿Se dan cuenta? La libertad de comercio Es la que permite Que el precio Se abarate Para el consumidor Final Si todos estos dicen Que defienden Al consumidor Y al mismo tiempo Quieren proteger Al productor nacional No les crean Porque es una contradicción Sin límites No tiene sentido Si Johnny Lescano Dice que Nos vamos a desglobalizar Y después dice No, es que yo no voy A prohibir las importaciones Las importaciones Tienen que seguir viniendo Pero él va a decir ¿Qué importaciones sí? ¿Y qué importaciones no? Entonces Él protege A determinadas A determinadas áreas De la economía Entonces digamos Que protege la agricultura Ningún producto agrícola Importado viene al Perú Bueno, los quedamos sin pan Somos deficitarios En producción de trigo Sin pan Y sin fideos ¿Tienen lógica? No tienen lógica ¿Se dan cuenta? Entonces En materia económica Realmente Los candidatos Promueven Cada desastre Pero cada desastre Que yo los escuche Y encima Dicen No somos Antimineros Promovemos La minería Sostenible La minería Sostenible Es la que no Existe Promovemos El ordenamiento Territorial El ordenamiento Territorial Es aquel Donde no hay Minería O sea Todo Eso es lo que hay No vamos a proteger A la industria nacional ¿A qué costo? Al costo de que nosotros Hagamos ricos A los industriales nacionales Que no quieren pelear Con un producto competitivo Mucho más barato Que viene de afuera Ahora No es que estas ideas Sean nuevas Ojo Esto ya lo tuvimos Que es lo peor de todo Todos estos candidatos Los que tienen Más o menos mi edad Han vivido Lo mismo que yo De niños Tuvimos un sistema Durante el gobierno Velasco Y Dorales Mermúdez De sustitución De importaciones Así se llamaba No se podía importar Nada No se podía importar Nada Ojo Nada Salvo que el gobierno Lo apruebe Y lo poco Que no estaba prohibido Tenía un arancel Tan alto Que hacía prohibitiva La importación Porque nadie Lo iba a pagar Ese precio ¿Ok? Durante el gobierno De Belahunde Del 80 El segundo gobierno Del 80 Del 85 Se abrió Un poquito La economía Un poquito Se lo comieron Vivo Con zapatos Y todo A Belahunde Que al final Siguieron Con las licencias Previas Con todas Las medidas Parancelarias Al comercio Exterior Y Ana García Fue Olvídense Obviamente El contrabando Fluía De una manera Descarada Porque claro Todo tenía Arancel Taza Sobre taza Licencia previa Permiso de importación Ok Todo Cuando dio Fujimori Desaparecieron En el instituto De comercio exterior Que no tenía Ninguna razón De ser Desaparecieron Todo La licencia Previa Todo Todo Y bajaron Los aranceles La gran mayoría A cero La gran mayoría A cero Con lo cual Todo se podía importar Se acabó Se acabó El contrabando No es que no exista Ojo En Tacla En Puno Hay contrabando Por cierto Pero no de la magnitud Que hemos tenido Y inmediatamente Los precios Se volvieron Competitivos El productor Nacional Que producía De mala calidad Y caro Claro que Quebró No podía resistir Pero por qué Los consumidores Íbamos a tener Que sostener Al productor Nacional Que producía Caro Y de mala calidad ¿Por qué? Pero la industria Que se enfrentó A la competencia Internacional Hoy exporta Hoy exporta Veinte años después Exporta Sin ningún problema Y es absolutamente Competitiva Se preparó Para competir Frente al mundo Y esa Es la economía Que jala A toda la informalidad ¿Cuál es el modelo Que tenemos que optar? A ver Expliquenme ustedes Es bien fácil ¿No? Porque además Ya lo vivimos El problema Es que los chicos Más jóvenes Los menores de 40 años Que son el grueso De la votación El 50% De los votantes Tienen menos de 40 años No tiene Mucha idea De una vivencia Directa De lo que les estoy contando Pero yo les pido Que por favor Conversen con sus padres Y con sus abuelos Que ellos les cuenten Cómo era vivir En un sistema Sin libre comercio Se van a sorprender Yo no 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 veo posible Por ejemplo Las telecomunicaciones Sin libre comercio No lo veo posible O sea Este aparatito Que tengo acá en la mano En un esquema Sin libre comercio No tengo la menor idea Cómo estaría en mi mano Nosotros no producimos esto Hay que traerlo ¿No es cierto? En una desglobalización De una desglobalización Le van a dar permiso Con qué arancel A qué taza A qué sobretaza Y todo eso termina En el producto final Todo eso termina En el producto final El enriquecimiento De precios Es instantáneo Ahí estamos Bueno Abel Son 8 y 32 Tenemos Tenemos un invitado Un instante Para hablar justamente Para hablar justamente De eso Antes de pasar Con el señor Antonio José María Sí Antes de pasar Este Salieron encuestas Ayer Las de CPI Sí Pero no conozco mucho El estudio La verdad Lo que pasa es que El CPI No saca encuestas De una manera En campaña Como diríamos Todo cada 15 días O todos los meses Entonces es difícil Comparar con la anterior ¿No? Pero en fin Sí Tenemos encuestas Pero que decían Más o menos lo mismo ¿No? A ver ¿Qué más tenemos? El señor Portai Y Lescano Están liderando El voto de intención Según el CPI Empatados Empatados ¿Qué es lo que dijimos El viernes? ¿No? ¿Qué es lo lógico? O sea Con un margen de error De más o menos 3% Muy difícil Que tú puedas decir Quién le está ganando a quién O sea Allá arriba Ahora Es un arriba De 10% 10% Abel No es nada No es nada Nunca hemos tenido Una campaña Donde el candidato Que lidera Tiene 10% Es un desastre Y ahora sí estamos A menos de 50 días De las elecciones Nada Nada O sea Pasa Semana Santa Una semana más Y tenemos un grupo Y ya estamos En plena guarema O sea Estamos corriendo Yo no veo Candidaturas Despegar O sea Mira Keiko Fujimori Por ejemplo Por ejemplo Siempre tuvo 20% En la elección Del 2006 Y en la del 2011 Perdón En la del 2011 Y en la del 2016 Siempre 20% Para calentar No se movía Y luego En segunda vuelta Claro Subía 49 En la del 2019 En el 2016 Ganó la primera vuelta Casi con 40% 40% Ahora tiene 8% Entonces no hay Todavía ningún interés Y hay que hacer Y hay que hacer que Se interesen Nuestros oyentes Nuestros Las personas Que tienen que votar Se interesen Como yo le digo Al mundo Bueno Mucha gente Nos pregunta En esta época Yo por quien voto Eso no te lo voy a decir yo Pero Conócete a ti mismo Primero Que es lo que te interesa Que clase de visión Del país tienes Como te gustaría Que fuera el Perú Y luego Esa visión Que tú tienes Para tus hijos Para ti Bueno Trasládala A los personajes Que tienes delante Y bueno Trata de que se ajuste Un poco Esa visión Y ahí si tienes que Conocer Tú mismo Conocer Las ideas Centrales Lo que les acabo De explicar Por ejemplo Porque La libre importación Mejora La calidad Y los precios De los productos A los consumidores Finales ¿Quién te explica Eso? Y si tú crees En eso Entonces tienes que Descartar un montón De opciones Que evidentemente No creen en eso Creen que es Mucho mejor Encerrar la economía Para que tengas Un productor Local Protegido Creen en la protección Al productor Local Y al tenerlo Protegido Y no competir Obviamente Tiene un mercado Cautivo Que enriquece Únicamente Al productor Local No lo haces Competir Los que tienen Esa visión Tienen todo el derecho De tenerla Por supuesto Pero usted Tiene esa visión Y usted va a votar Por una persona Que tiene esa visión Tiene que decidir Y luego ya Conocer Lo que se llama El carácter Del candidato O sea Su vida personal Importa Porque Si es una persona Que tiene deudas Con el Estado Si es una persona Que tiene una vida De violencia familiar Si es una persona Si es una persona Que no cumple Con su palabra En sus obligaciones Civiles O sea Hay que Saberlo Y una vez que usted Lo sabe Por eso se le pregunta Si tiene juicios Qué formación Universitaria Tiene Dónde ha estudiado Qué ha estudiado Hay gente Con excelentes Curriculos Pero excelentes Maestrías Y doctorados Por doquier Y a veces No lo sabemos Porque nadie Lo ha preguntado No significa Que tengan Un compás moral Perfecto Ya lo hemos visto En el caso Del vacunatorio Pero Por lo menos Tienen el conocimiento De hecho sea En paso Antes de irnos a la pausa A ver Tengo un pedido Queja y protesta De varios peruanos Que votan en el extranjero Muchos de ellos Los escuchan Cada mañana Diciendo que no se está Haciendo ninguna difusión Del nuevo sistema Ellos antes Votaban Con Lima Buscaban entre los 36 Que tenía Lima Y votaban Ahora Tienen candidatos Propios Hay Se presenta una lista Por cada partido De cuatro Pero van a salir Elegidos dos Y también tienen Voto preferencial Pueden votar por dos Del mismo partido Ok O sea Escogen una lista La lista tiene cuatro personas Tienes que escoger Uno o dos Del mismo partido O marcar la lista También Pero no tienen Casi información La que está publicada En la página web De transparencia O en voto informado Porque estos personajes Casi no hacen campaña Casi no hacen campaña La tienen que hacer En Los redes En fin De alguna manera De llegar a los peruanos En los grandes Nodos Donde están La mayor cantidad De peruanos Hay muchísimo Peruano En Estados Unidos Por supuesto En New Jersey Es una zona De mucho peruano No están solamente Ahí También están En Florida En Texas En Estados Donde hay muchos latinos En California Muchísimo Tienen que hacer Algo ¿No es cierto? De propaganda ¿No es cierto? El consulado de Nueva York El consulado de Chicago De alguna manera Y luego en España Y en Italia Por supuesto Hay muchísimos peruanos Entonces No hay campaña Para ellos ¿Cómo nos vamos a informar? No sabemos Nada de estas personas Además Las personas que han Postulan Es una cosa Muy complicada No residen En el Perú Residen en el extranjero ¿Cómo van a venir A ser congresistas? No lo sé Tienen que venir dos Se mudarán No tengo idea Por cinco años Vivirán acá y allá Pero el asunto Es que Como no viven En el Perú Y viven Por ejemplo Ahí uno me decía Que había chequeado Uno que vive en Suecia Mira ¿Cómo hace campaña Desde Suecia? Ese tema No está resuelto Por si acaso Les avisamos A todos los A todos los Este Organizadores De la Publicidad Que está Regulada ¿No? La radio y televisión No está previsto Ni siquiera Para los peruanos En el extranjero Muy bien A ver Nos tenemos que ir a una pausa Y volver en un instante Continuamos con A pensar más Con Rosa María Palacios A través de las emisoras De la Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Lima nos escucha Por Radio Santa Rosa Chimbote nos escucha Por Radio Santo Domingo Arequipa Radio San Martín Cusco Radio Veritas Ucayali Radio Sepagua La Convención Radio Quillabamba Puerto Maldonado Radio Madre de Dios También se junta Radio Guánduco En Guánduco Radio La Voz De Ayacucho En Ayacucho Radio Público En Puno Radio Moro En Ancas Radio Cumbre En Huancayo Radio Milenio En Satipo Radio Estación Solar En Abancay Radio Activa En Cerro de Pasco Radio Continental En Huanta Radio Los Ángeles En Cajamarca Radio Oriente En Yurimahuas AMTagua Nos ponen podcast En todo el Perú Y el mundo Todas las plataformas móviles El canal de YouTube Y también Estamos en la página web www.radiosantarosa.com Rosa María Ya se encuentra En comunicación Con el señor José Vega Antonio Para conversar El excandidato A la presidencia De la república Rosa María Adelante por favor Muy buenos días Estamos efectivamente Con el señor Vega Antonio Congresista actual De la república Representante Del partido Unión por el Perú Que postula ahora A la presidencia De la república También por el mismo partido Señor José Vega Antonio Muchas gracias Por estar con nosotros Muy buenos días Buenos días Y gracias a esta oportunidad Rosa María De tu medio tan importante Que sé que tiene Bastante audiencia Va a ser un honor Para mí Dialogar contigo Rosa María Bueno Empecemos por Su actual desempeño En el congreso peruano Que esto va a generar Por supuesto Algún desgaste Para su candidatura El 9 de noviembre Para muchos de los peruanos Hubo un golpe de estado Un cambio En el cual Se quiso imponer Al señor Merino Como presidente De la república Y terminó con su renuncia Y con dos fallecidos ¿Ustedes Se arrepienten De esa participación O están muy orgullosos De haber vacado A Martín Vizcarra? Yo me siento Con el deber patriótico Cumplido De haber vacado A alguien que está Procesado Por actos de coima ¿No? Este señor Representa hoy día En el país Un psicópata social Que no tiene Ningún remordimiento Por el daño Que hizo a su región Y al país Hoy día tenemos Miles de muertes Superan los 120 mil Fallecidos en Perú No tenemos Camas UCI No tenemos Este Planta de oxígeno No tenemos Suficientes médicos Y los pocos médicos Batiéndose heroicamente A la exposición de sus vidas En defensa De esta pandemia Y por lo tanto Me siento Que haber cumplido Y estoy seguro Que en la historia El tiempo Hoy día me está dando La razón Que este presidente O expresidente Fue vacado Con las reglas Establecidas en la constitución El reglamento Y la ley Y por lo tanto No tengo de que arrepentirme Rosa María Me siento con el deber Patriótico cumplido Haber vacado A alguien que hoy día La población La mayoría Recorriendo el país Lo repudia Lo condena A este psicópata social ¿Ustedes dieron Un golpe de estado? Fue un golpe Al coimero Un golpe Al procesado por coimas Un golpe Alguien que ya no Representaba la legitimidad La institucionalidad A lo que representaba La presidencia Porque estaba Cuestionado por Incapacidad moral Permanente Por este proceso Grave Que tenía El señor Abierto En los procesos Ya En el poder judicial Con testigos Los colaboradores Corroborados Y por cierto No podía El país Mantener Un gobierno Usted sabe Señor Vega Antonio Que un presidente De la república No puede ser juzgado Durante su mandato Ustedes habían intentado Vacarlo Dos veces Ustedes trataron De vacarlo Con el caso Richard Swing No pudieron Volvieron al ataque Con el caso De Moquegua Trataron Ahora dice Que lo vacaron Por las vacunas Pero en realidad Siempre hubo La disposición A vacarlo ¿Desde cuándo Conspiraron Para vacarlo? ¿Desde julio ¿Cree usted? No Todo este proceso Viene cuando se sospecha Claramente Por personas Que Vinculados a él Comienza A deslizarse La certeza La seguridad De que este señor Estaría implicado En grave exacto Corrupción Por el gobierno Regional De Moquegua Y usted ha podido Corroborar Que son personas Que son personas Que lo conocen años Con los que trabajó Que hoy día Son colaboradores Eficaces Son personas Que han entregado Pruebas Y hay suficiente Documentación Y un presidente Que ha Díganos a María Tenemos seis Presidentes procesados Señor Antonio Usted sabe Perfectamente Que el presidente De la república No puede ser Juzgado Pero María O sea Usted estaría contenta De tener un presidente Tenemos seis Presidentes procesados Solo un presidente Condenado por ladrón Y asesino Fujimori Toledo Procesado No está preso Alan García Por no dar cuenta De la justicia Se suicidó Porque dos gobiernos Corruptos Y estos son Los ladrones Sinvergüenza Que han asaltado Claro Señor Antonio Pero el líder Al señor El señor El señor Antáurumala Está preso Está preso Por asesinar A este señor Vizcarra Que ha sido Procesado Está procesado Y tiene más De dieciséis Procesos Y hoy día El señor El señor El señor De su partido De su partido Está preso Antáurumala Está preso Está preso No por ladrón No por asesino Está preso Por un Andagüailazo Que generó Frente a un gobierno Esto fue una gesta histórica Frente a un gobierno Impostor y corrupto De Toledo Y todos lo saben Usted lo sabe Señor Vea Antonio Hay cuatro policías Muy informadas Lo saben Sí, yo sé Pero hay cuatro policías Muertos Aún por los Asesinos Haciendo En el Congreso Hay cuatro policías Muertos Toledo Andó a las fuerzas Armadas A tener que Develar Y por la espalda Fueron asesinados Los cuatro policías Y dos Enlocaceritas La población Los tomó De rehen A esas personas Los entregó La policía Pues los capturaron Y eso hay pruebas Balísticas Que claramente Demuestran Y hay un proceso Abierto Para tener que Estar Revisar Este proceso Y sabe muy bien Cantaron No disparó Y la persona Atómica Sale Que ninguna De las Enlocaceritas Dispararon Por lo tanto Acá la verdad La justicia Está pervertida Secuestrada También por la corrupción Y fue una sentencia Política Fue una sentencia Política Por el temor En miedo Alguien como Antáver Por cierto Tiene una propuesta Radical Frontal Antisistema Como nosotros Y por cierto El miedo El temor Hace que genere Y hoy día mismo Lo tienen confinado Incomunicado Porque es el temor Del sistema De lo más Que la población Está despertando Está tomando Conciencia Y las cosas Van a cambiar En el país Muy bien En el ámbito Político Entonces usted No se arrepiente De nada Y de alguna manera Me siento orgulloso De haber cumplido Mi país De verdad Donde voy Donde viajo La gente reconoce Haber encabezado Teniendo la valentía El coraje De encabezar Frente a toda la avalancha En los medios de comunicación Encabezamos comercios Que me atacaban De golpista Me dijeron de todo Me inventaron cosas Y además Promovieron Este sinvergüenza Procesado por corrupción Este sinvergüenza Traidor Ollanta En la calle Y lo votaron Menos mal La señora Verónica El Cusco Lo votaron Este señor Que abandonó Una señorita Quemándose Incendiándose En un hotel Que no recuerdo su nombre Y luego también Este señor Que jugaba pelota Arquero La verdad Esta gente Quería promover Aprovecharse Que los jóvenes Se leen indignados Porque no tienen trabajo Están cansados De los ladrones Del país Que roban recursos públicos Seis presidentes En tres décadas Señor Vega Estaban cansados Los justistas Salieron a protestar Contra un golpe De estado Que usted protagonizó Pidieron una nueva constitución No nombraron Nombre Nueva constitución Que se vayan todos Muy bien Este presidente Incapaz Ahora El perro También debe renunciar Pues no está haciendo nada La gente se muere Todos los días Muy bien Van a Va a promover ¿Va a promover Usted La censura De la presa directiva? Estoy dispuesto A encabezar esa batalla Porque este presidente No da signos de vida Signos de tareas Reposar Estadistas De gestor De poder atender Graves Dramáticos problemas Nuestros compatriotos Se muere Rosa María Es triste Muy bien Pregunta de nuevo Para que quede claro La grabación Porque no lo he escuchado De acuerdo Mira La ley general De salud Va a promover El estado de guerra Puede tomar el control Las clínicas Puede tomar el control De las plantas de oxígeno Si no respira Si no respira No se escucha Estoy indignado Estoy indignado Compréndeme Estoy indignado No se le nota muy indignado No Pero La gente quiere que le diga Que me ríe de la muerte De los ciudadanos Indignado No se le nota indignado Se le nota políticos Que dejan morir a la gente Sin atención Son unos miserables La pregunta es Por favor Para que se escuche bien En la grabación Va a promover La censura De la mesa directiva Que encabeza Zagast Estoy dispuesto a promover Inclusive Primero Que debe renunciar Si no se haga Que para no se ahorre La vacancia Que se vaya a su casa Incapaz e inepto Que se vaya a su casa Es el primer paso Que se vaya a su casa No tiene capacidad No es un estadista No es un gestor No resuelve el problema La vida La salud De la gente Es el único Que le pedimos Usted recorra A los hospitales Se nos mueren Nuestros compatriotes Doloroso Hay familiares Segunda pregunta ¿Quién lo va a reemplazar? Según usted ¿Quién debe reemplazarlo? El reemplazo Lo establece La constitución Y el reglamento Yo no busco personas La institución El parlamento Es una institución Primer poder del estado Y se resolverán Es un canales Pero el presidente No tiene capacidad De resolver De enfrentar Está escondido Responsable De las vacunas A sus ministras Y abandonando La censura ¿Quién debe ser El presidente Del congreso? Yo no En estos momentos Es necesario Que renuncie El señor Estesagasti Y se elige Una nueva mesa Y se verá La persona Que pueda asumir Una responsabilidad De este proceso Para salvar A la crisis Del país ¿Y usted En esta posición ¿Cree que no es Un golpista De verdad? ¿Usted cree que no es Un golpista Diciendo esta cosa? La única Acción que me debo Es que yo actúo Con las reglas En la mano De la constitución Y la ley Y es lo que impone Hoy día Esa constitución Que vamos a cambiar Esa constitución Fujimontesinista Que ha generado Saqueo del país Con los famosos Contratos ley Por lo tanto Mi tema Tengo que respetar Hablando Hablando de corrupción Su congresista Alarcón Está acusado De enriquecimiento Ilícito Y ustedes han apoyado El irá a los tribunales A defenderse El parlamento Le hará el camino Allanado Que se vaya Nosotros no defendemos A nadie Venga de donde venga Nosotros no somos Lo han defendido Y tampoco nosotros Hacemos escrito cuerpo Y tampoco Alomina defendiendo usted A un año Hace un año Pero no Él está pasando Usted le ha dado La presidencia De una comisión Usted ha tenido Mira señor Rosamaría Usted ha tenido Procesos judiciales Y usted tiene un proceso Yo no soy fiscal Ni juez El parlamento Es una institución Política Hace sanciones políticas Como las que hoy Estamos viendo La inhabilitación Para Vizcarra Para Vizcarra Para Zagasti Usted tiene otra vara Pero para Alarcón Para mí la misma vara El señor Alarcón En el parlamento Van a ver su tema Y se va al pueblo El señor Alarcón Si es que es El señor Alarcón Si lo sentencian Si cambiamos la constitución Ya se aplica La pena muerte Al paredón Nosotros no No vamos a casarnos Con nadie No buscamos privilegio A nadie Bueno Se casaron Con el señor Alarcón Y se casaron Con el señor Alarcón No El señor Alarcón Salió elegido No por mí El pueblo lo eligió Y él está pasando Con un proceso Que el parlamento Está actuando Y le va a entregar A la justicia Para la justicia Resuelva su tema El ministerio público El señor Alarcón El señor Alarcón El señor Alarcón Por un mandato Por un mandato De sujeción Que la constitución Lo establece Y usted lo sabe Rosa María Han hecho mucho daño Han hecho mucho daño El señor Alarcón Es responsabilidad No, no, no Asuma usted Su vida propia Asuma su propia responsabilidad El país tiene vida propia O sea, no hay un gobierno Tanto al garete No, asuma usted Su responsabilidad Ustedes han creado Un caos político Y quieren dar más caos político Antes a 50 años De la elección Que nos haya dignidad De enfrentarse A los corruptos Saqueadores del país Realmente es impresionante Esa gente Esa gente Esa gente Esa gente Esa gente En nuestro país Consolieron El flagelo De la corrupción Esta pandemia grave Que por lo tanto Nosotros no nos vamos a De ninguna manera Frenar ni parar Para emplazar Y enfrentar a los corruptos Vengan de donde vengan Mire Su líder está preso Y su socio Alarcón Está acusado No es mi socio No tiene autoridad moral El justicista Que no es mi socio Yo no tengo negocio Como él Como Odebrecht O Graña Que fueron socios Ese se llama socio Y del dinero del país Y ahora no dan cuenta De la justicia No, pero es complicado Su situación Es muy complicada Yo no tengo Un señor El señor dará cuenta De la justicia Él tiene que dar cuenta De la justicia Usted Usted No han mantenido En una posición De poder Durante mucho tiempo ¿Cómo? No le entendí Lo han mantenido En una posición De poder No, no, no Lo han mantenido Él tiene sus procesos Los canales Usted es abogado Y tiene que pasar Los canales Y ya hoy día Y ya hoy día Está a la puerta Que ya Él tenga que Definitivamente Le levantarse Y va a dar cuenta De la justicia Hasta hoy El presidente De la comisión De fiscalización Hasta hoy Por eso le digo Es un escándalo Va a dejar el cargo Va a dejar el cargo Porque el día El día de hoy Se va a ver su tema Y va a dejar el cargo Y asumir a otro colega Con el sitio Sí, así Pero ustedes Lo han protegido Pues un año Señor Yo no he puesto Mi mano Juego nunca Por él Y por nadie Menos mal Investigados Por nadie Por nadie Porque en nuestro país Estamos cansados De tanta corrupción Rosa María Entonces Si usted no pone La mano por nadie Todos estos Invergüenzas presentes Nos han hecho daño Tremendo daño Hospital Estado de emergencia La salud Pública abandonada No hay empleo No hay trabajo Los pequeños Vienen empresarios Quebrados ¿Qué esperamos Rosa María? Por favor Si usted no pone La mano por nadie Entonces tampoco Pone la mano Por su lista De reglamento ¿Cómo? No Cada persona Si hay alguna acción Alguna acción penal Es individual No es colectiva Ni corporativa Por supuesto Pero si usted no pone La mano por nadie No avala su lista Para la detalla Odebrecht O la empresa Graña Ahí si hay una Una asociación Delictiva Pero el caso nuestro No Son personas que postulan Si alguien tiene Algún antecedente Por supuesto Que la justicia Los justicia Y los sanciones Nosotros no Vamos a blindar Ni vamos a proteger A nadie A nadie Rosa María A nadie Muy bien Vamos a pasar A sus ideas Económicas En su plan De gobierno Que tengo abierto Acá Usted quiere Que El suelo ¿No es cierto? El suelo En el Perú Donde se explota La minería Tenga El que es Propietario Del suelo La propiedad Del subsuelo También Por cierto Que sí Mire Rosa María En nuestro país Donde nacen Las riquezas Naturales La minería Principalmente Toda esta explotación Minera No ha servido Para el desarrollo De esos pueblos Esos pueblos Están más pobres Que antes No es verdad Además de esto No solo contaminación Han afectado La salud De las personas Están contaminados De plomo En su sangre Y vingas Total abandono Y por lo tanto Nuestro país Necesita que la minería Sea responsable Hoy hay tecnología Pero no vayan A contaminar el agua Contaminar el medio ambiente Contaminar Afectar la salud De las personas Y eso ya es intolerable Debe haber una minería Moderna Y tengan licenciamiento Social De otra manera No pasará A nuestro gobierno Le he hecho una pregunta Muy específica Usted señala Que el dueño Del suelo Tiene que ser dueño Del subsuelo Así es Esto es un cambio De más o menos Dos mil años de historia Para el Perú Me parece correcta En un momento Tenía que darse No, no, no De acuerdo Usted quiere Adoptar El sistema De los Estados Unidos De Norteamérica Donde el propietario No paga regalía Porque es dueño Del subsuelo Eso es lo que realmente Quiere Mira Nosotros no estamos Haciendo copia Ni calco De lo que representan De generaciones O constituciones Ajenos a estos países Nosotros debemos ser capaces En este cambio De la constitución Establecer La propiedad Que hoy día Solamente es La superficie Sea del subsuelo Para que esas personas Donde nacen las riquezas Tengan la posibilidad También ¿Por qué no Consorciar Con el privado Con el Estado Para la explotación Y tener una vida Más digna? Es una idea Absolutamente capitalista Y liberal Por eso me parece raro Que esté en su plan De gobierno Entonces me alegra Que usted como capitalista Comparta conmigo En algo coincidimos Me alegra Y yo entiendo Que entonces No estamos fuera Fuera de la realidad Entender que El primer paso De alguna manera De hacer justicia Que las personas Que viven En esos lugares Sean propietarios De superficies Pero es absolutamente Contradictoria Con el Estado Para la explotación Y darle calidad de vida Es contradictorio Con todo lo demás Que dice ¿Cómo? Señor Bea Es contradictorio Con todo lo demás Que dice su plan Bueno pues Pero oiga Rosa María Si este es un tema Para usted importante Y que coincidamos Me parece bien Yo Y por lo demás Nosotros consideramos El capítulo económico Por ejemplo Estos famosos Contratos ley Que han generado Esos contratos Lecivos Que han generado Saqueo robo al país Dale con los contratos ley A ver Señor Bea Voy a explicarle Por enésima vez Como todos los congresistas Y candidatos que postulan Los contratos Se respetan ¿No es cierto? El contrato es ley Entre las partes Si usted da su palabra Vamos a eliminar Llegando al cambio De la constitución Ya no se va Porque eso ha generado Saqueo al país Eso ha generado La impunidad A estas empresas Esta conversación La tuvimos en dos mil seis Hace quince años En la campaña ¿Se acuerda que usted Llegó a Ollantumala En dos mil seis? Sí Lo abandonó rápido Porque cantaron Y solicitó unirle con él Y nos traicionó De miserable ¿Cuál de los dos Ollantumala 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 Traicionó a su hermano Traicionó a nosotros Traicionó al pueblo Y hoy día Con la hoja de ruta Se fue fuera de ruta Otra ruta de la cárcel Así terminan Los inmigrantes Que se apropian Que no van a servir Al país Si no a servir Para dejar La lista Procesada por corrupción Señor Veda Señor Veda Para dejar la historia Clara Ok El andahuayla Es el dos mil cuatro Así es Y Antagro Estaba preso En dos mil seis Y usted Y usted se fue Conloyante En dos mil seis Había pasado dos años Entonces Si era miserable En dos mil cuatro No, no, no No, no No era miserable En dos mil seis No, no, no Él Su conducta fue Cuando fue gobierno Con la hoja de ruta Abandonó Las propuestas Patrióticas Que se llevó No, no, no No, no, no Usted lo abandonó Se juntó en la ruta Señor Traicionó al pueblo Señor Veda Usted abandonó La alianza Conloyante En dos mil siete Se volvió Un nuevo liberal Ya se Señor Señor Veda Usted abandonó La alianza Señor Veda Usted abandonó La alianza En dos mil siete A menos de un año Del dos mil seis Porque nos traicionó Él llevó Todo su pedazo Y él tenía procesos Porque nunca dio cuenta De los supuestos Recursos que recibía De Venezuela Otras con las que yo No tenía relación alguna Entonces obviamente Ya no había En esa campaña Participó usted Participé yo En contacto con Venezuela Venía por usted Yo nunca vi el manejo De este dinero Que él Supuestamente luego Lo denunciaron Que recibió De señor Chávez Y tanta mentira Farsa Nos hizo que rompiéramos La relación Y cancelamos Ese acuerdo Y él Tomó su rumba Tomé mi camino La historia me ha reivindicado Yo no me equivoqué Terminó este señor Como todos los presidentes Sin vergüenzas Procesado por corrupción Esperamos pronto Vaya a parar la cárcel Porque no podemos Permitir a nuestro país Más saqueos Más daños Para los países Presiden y delincuentes Que nos hacen daño Si la historia No se equivocó ¿Por qué no le está Yendo tan bien Esta vez? No le está yendo bien Verónica Mendoza Y yo ni les caro Le comento Para que Me está yendo muy bien Estado en todo el sur Total apoyo La absoluta mayoría De la gente Está de acuerdo Con nuestra propuesta Estado en el norte La libertad Lambayeque La gente nos respalda Todos los medios No como acá Probablemente algunos medios Encabezando el comercio Nos cierran las puertas Allá tenemos respaldo Es más Estas encuestas Encuestadoras Que debe recordar usted Que si van a salir Sin cobrar Treinta mil dólares mensuales Para sacar encuestas A favor de Fujimori Esas son las mismas encuestadoras Que ahora sacan encuestas A favor del grupo Mediático Monopólico Y ponen sus candidatos Como siempre se ha gozado De decir Ponemos Sacamos presidentes Nos quieren Una vez al pueblo Fabricarle candidatos Presidentes El pueblo no lo va a aceptar El pueblo ya despertó La indignación popular Crece Por lo tanto Nuestra alianza Es con la población Indignada Explotada Traicionada Con la que estamos Una gran alianza Con esa mayoría De la población Muy bien Abel Tendremos algunas preguntas Del público Supongo Bien Este Bueno Una pregunta Que es curiosa Acá Este Señor Vega Usted usa Esto lo siente Lo sienten Algunos oyentes Usted usa La desgracia De la pandemia Para hacer su discurso Político ¿Qué le dice usted A esas personas Que piensan así? Yo quiero decirle A esas personas A mí me indigna Me duele en el alma En el corazón Saber que la gente Se nos muere Y que el presidente No haga nada Este gobierno No haga nada Es doloroso Probablemente Esa persona Que llama Debe ir de repente Pues a alguna zona Donde pueda Atenderse la clínica Si yo vivo En San Jorge Ancho Y acá mucha gente Está haciendo colas No hay oxígeno Y este gobierno Indiferencia Indolencia No hace nada Eso me indigna Me revela el alma Y me vuelvo rebelde Radical Porque eso me indigna Y si él no lo compara Yo respeto Pero yo no puedo estar Callados Y silenciosos Cuando nuestros Compatientas Se nos mueren Por falta de oxígeno De oxígeno Y cama suce Eso es clamoroso El gobierno Iniente Incapaz No tiene ninguna razón Ningún reflejo Eso es grave Y dramático En nuestro país ¿Qué piensas De los jóvenes Que salieron A marchar En contra Del golpe De estado Que dio usted Y sus congresistas Yo tengo La mayor admiración Por los jóvenes Que salieron a protestar Pero exijo Hasta hoy Que se nos hagaste De respuesta Cómo murieron En qué circunstancia Murieron los dos jóvenes No dan cuenta Los jóvenes Salieron a protestar Contra la clase política Delincuente Que nos ha robado Nuestro futuro Y el presente De los jóvenes Porque no tienen trabajo No tienen empleo Y pedían nueva constitución Nueva constitución Y coinciden Esa es la gran satisfacción De saber que los jóvenes Sintonizan Del bicentenario Que el bicentenario Debe tener Nueva constitución Eso es lo más Transcendente Importante De esta gran movilización Que admiro Y recuerdo Que ha sido importante En el país Algunos piensan Que fue convocada Por algunos líderes políticos ¿Usted cree que fue convocada Por algún líder? Sumaron a ellos Que hicieron oportunistas A veces sumaron Se treparon A la ambulancia De los jóvenes Y los votaron Como perros Los votaron Y lamentablemente Así terminaron Los votaron Los expulsaron Los sacaron De las marchas Porque no los Los jóvenes No los necesitaban Sinvergüenza Oían tan movilizando Después de tener Tanto proceso Por corrupción La señora Verónica Que cuando Nos impulsamos La vacancia Cuchís Que nos traicionó Con su bancada No pues Por favor Entonces No se hago Una curiosidad ¿Usted se refiere A sus contendores Como perros? O sea ¿Es una forma En la que usted Habla normalmente? No, no, no No uso Mi término normal Pero la verdad La gente Los expulsó A estas personas Porque querían Aprovechar oportunistamente Esta movilización De los jóvenes Libres Los jóvenes Ser libres No ser utilizados Porque nosotros Jamás salimos A aprovecharnos De esa movilización Libre De los jóvenes Y por cierto Hasta hoy Exigimos al gobierno Que den cuenta Quiénes fueron Y por qué murieron Estos dos jóvenes Del mismo modo Los jóvenes Mártires De la lucha De los trabajadores agrarios Tampoco se dan cuenta Y este Ministro de Interior Incapaz Tampoco es Hasta ahora La respuesta No dice nada ¿Qué pasó? Total silencio Esas cosas Indignas O sea No podemos tener Un gobierno cómplice De actos hechos De muerte De corrupción De indolencia De indiferencia Incapacidad De ineptitud Estemos silencios Y callados Indignas Porque vemos Todos los días Nuestros compatriotas Haciendo cola Para adquirir oxígenos Haciendo cola En los hospitales Y muriéndose Por falta de oxígeno No es dable Aceptar eso Eso indigna Eso revela El alma Indigna Usted está postulando Para un cargo Al cargo Más alto De la magistratura Del país Ser jefe de estado Este Si Pero un jefe de estado Tiene que tener Mucha templanza Mucha prudencia Y usted Cada vez que se dirige Llena de adjetivos Y epítetos A las personas Yo creo Que por muy indignado Que pueda estar usted Tendría que controlarse Un poquito ¿No cree? Bueno Yo le digo una cosa Probablemente usted No está viviendo Lo que estamos pasando Nosotros Nos llaman Todos los días Todos los días Nos llaman Para ver qué hacer Y no se puede hacer nada Porque los hospitales Acá también llaman Todos los días Señor A la radio Llaman todos los días Usted acompaña Mira cómo está La vaca Eso es una falta De refugio Cola Cola De la gente Cola Haciendo cola Y no hay oxígeno ¿Usted cree que eso No duele el alma? Usted Señor Vea Es un demagogo Qué horror Esa es demasiada demagogia ¿Usted cómo sabe Lo que nosotros Estamos pasando O no estamos pasando Un poquito más de respeto Para las personas Que lo entrevistan Porque no vivimos La realidad La vivimos más que usted Yo tengo Espíritu de solidaridad Yo tengo Espíritu de solidaridad Con ellos No puedo ser indiferente Indolente Porque todos los días Me llaman Y por eso Tiene que salir Adjetivar a las personas A insultar a la gente No entiendo Nadie entiende A ver Acá nadie está entendiendo La verdad Bueno Muy bien Rosa María Si tú me vinieras Unos segundos Para ver acá Cómo están mis vecinos Haciendo cola Porque no hay oxígeno Señor En los hospitales No hay cama No hay Planta de oxígeno Usted acaba De descubrir Acaba de descubrirlo Aparentemente No sabemos Sabemos perfectamente La pregunta ha sido muy clara Si usted se aprovecha De la desgracia De sus prójimos Para hacer su campaña política No te burles No te burles Te pido respeto a la gente Tú no le puedes burlar Así de las personas Usted cree que le hacen cola Es ofensivo Es ofensivo lo que usted dice Por la gente La gente sufre De día a día Perder a su familia Señor Vega Ya le hemos explicado Que todos nosotros Recibimos Muchos más pedidos Que usted Usted grita No deja hablar Grita como loca Eso es su manera De comunicarse Para nosotros Es muy difícil Mantener un diálogo Con una persona Que grita Que ama perros A sus adversarios Y que cuando se le explica Que no puede usar Una tragedia Para su campaña personal No se puede borrar Tengo que silenciarme Como el gobierno No, no Nadie ha dicho Que no deba hablar Está haciendo demagogia Con una tragedia nacional Está haciendo demagogia Con una tragedia nacional Eso no está bien Señor Antonio No está bien Hacer demagogia Con una tragedia nacional Rosa María Ahora te voy a hablar Con calma Como que creo que Me pides Estoy denunciando Al gobierno inep Incapaz A quien apoyan ustedes Que es Agastir Este señor No da talla de estadista Se nos muere Todos los días Por falta de oxígeno Solo nos ocurre a nosotros No hay camas No hay suficientes médicos Y los pocos médicos Heroicos En defensa De la pandemia Nadie apoya El señor Agastir Los ha dejado Susurro Señor Vega Señor Vega Señor Vega Lo que se apoya Si usted llega A ser presidente Es la institución Presidencial Que usted No valora En nada Porque cree Que cada dos meses Se puede cambiar De presidente Yo valoro La institución Presidencial Incluso para usted Si llega a la presidencia Pero usted No la valora Usted cree Que no vale nada Y que se puede cambiar De presidente Cada semana Y eso está mal Rosa María Para usted Valorar es Rendirle pleiticía A un inepto Incapaz Y no decir lo que es No es estadista No responde Si no puede Incluso para la salud Imagínese usted Estamos hablando De la institución Presidencial Se esconde De palacio No hace nada Señor Vega Usted no es un demócrata Porque no respeta Las instituciones Se quiere participar En la vida democrática Y no respeta Las instituciones Democráticas Insulta Indigna Se vacuna Pero Todo se vacuna Y el pueblo Y los médicos Las enfermeras A su suerte Expuestos a la muerte Eso no le parece Indignante Rosa María Usted no tiene Solidaridad Con la gente Más humilde En nuestra patria Que se muere Todos los días Todos los días Le deseamos Mucha suerte Señor Vega En su campaña Presidencial Lamentablemente Estamos llegando A las nueve y cuarto Hemos recibido Las preguntas Del público Y tengo que hacer Un anuncio Nuevamente A Abel Después de que Terminemos La entrevista Buen día Éxitos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Señor Vega Por haber estado Con nosotros Mucha suerte Tenemos la institución Presidencial Así sea usted Del presidente Muy bien Tenemos Una noticia Abel Abel Si te escucho Rosa María Perdón Si Antes de irnos Tenemos una noticia Que me llena De satisfacción Pero también De preocupación Y quería Compartirla Como te contaba Antes de empezar La entrevista Hemos estado Haciendo una campaña Muy fuerte Para que se Liberalicen Los permisos De Dijemid Y las personas Cualquiera Pueda traer Un concentrador De oxígeno Y no tener que Comprarlo A los precios Salvajes Que han estado Cobrando Acá en el Perú Y ha salido Una nota Hoy En el diario Gestión En una entrevista Que se le hace Al ministro Udarte Que dice Que no va a ser Ningún problema Traer estos concentradores Que igual se tiene Que pedir el permiso A Dijemid Pero que Dijemid Los va a tramitar A toda velocidad ¿Ya? Eso es lo que dice El señor Ben Antonio ¿Ya? Ha dicho Le preguntan ¿Una persona puede importar Un concentrador De oxígeno Sin que la Dijemid Se convierta En un obstáculo? La respuesta Del ministro es Se tiene que tramitar Un permiso Ante la Dijemid Esto no tiene Por qué ser problema Y se tiene que resolver Inmediatamente El trámite De registro sanitario Para una importación Mayor Se puede hacer Muy fácilmente Por la situación De emergencia Si alguien necesita El registro Que lo presente Al Dijemid Y eso se resuelve Con toda seguridad Muy rápidamente El problema El problema Dice Para el registro Sanitario De productos Que llegan Por importación Lo hace Y lo puede hacer Rápidamente Dijemid Si hay empresas O empresarios Que están en esa condición Que le presenten A Dijemid Nosotros garantizamos La autorización Muy rápidamente Las personas naturales También lo pueden hacer Importar concentradores Para su uso Pero necesitan Un registro sanitario O habilitación Para esta función Me comprometo A que esto cambie Los vamos a aplicar En todos los espacios Que aparezcan Dicen Me comprometo A que esto cambie ¿Por qué? Porque las personas naturales No son droguería Y si él revisa Los requisitos Establecidos Para una droguería Ninguna persona natural Puede alcanzar Esos requisitos Se le está pidiendo Al señor ministro Que entienda Que Alibaba Amazon Cualquier medio De compra internacional Te puede poner Un concentrador En el callado En días Horas Si es que Se paga lo que vale Y vale más o menos Mil dólares Lo que necesitamos Es la liberalización De la importación De estos productos Farmacéuticos No a través De droguerías Sino que personas naturales Los puedan importar Directamente Si lo permiten El precio de todo Va a bajar Y va a bajar En la droguería También Ya no tiene Ya tiene competencia Pues Ya no tiene El monopolio Del permiso Reitero La jefa De Dijemid La que tenía Que autorizar Las vacunas Se vacunó También Así que aquí No hay ninguna Ninguna preocupación Sanitaria Nunca la han tenido Lo que les interesa Es salvarse ellos Y el resto Se muera Entonces Una Un decreto supremo De urgencia Es lo que yo he pedido A varios ministros Desde el día sábado Un decreto supremo De urgencia Que elimine Por seis meses Los trámites Ante Dijemid Para la importación De todos los equipos Que permitan Sea cual sea el tamaño Puede ser una planta De oxígeno Puede ser Un concentrador De oxígeno Que permitan Obtener oxígeno A la mayor velocidad Posible Eso es lo que Estamos pidiendo Eso es concreto No es demagógico No tengo que gritar Para explicarlo Eso es lo que se necesita Con toda urgencia En este momento Con toda urgencia Tiene que entender El ministro Que no hay tiempo Que ya no hay tiempo No estamos acá Esperando que venga La tercera ola Estamos cruzando Los dedos Para que en una O dos semanas La curva Con franqueza Caiga Está comenzando A caer Pero no sabemos Si es simplemente Un hipo Para abajo Y después vuelve a subir Tenemos que esperar Dos o tres semanas Para que la curva Con franqueza caiga Mientras tanto Están muriendo Miles de personas En el club Por falta De oxígeno Y traerlo De Chile Está muy bien Ayuda No hay ningún problema Pero ayudaría mucho La liberalización De estos productos Ayudaría muchísimo Se necesita con urgencia No sé qué parte No están entendiendo En el Ministerio de Salud Entiendo La buena disposición Del Ministro A ver el tema Y agilizarlo Entiendo la buena disposición Pero nadie Se va a embarcar A comprar ahorita Si es que no le garantizan Que la DIGEMIT No se lo va a parar Porque nadie Tiene mil dólares Para regalar tampoco Se puede hacer La colecta Juntar la plata Traer el aparato Y el Ministro No cumple ¿Qué hacemos? Patricia Montero Me escribe Y me dice Que ella se compromete A hacer todo el trámite Lo va a hacer ella Directamente Ella acaba de perder A una persona muy cercana Y está comprometida En hacer ella Como persona natural Todo el trámite Para aprobar La palabra Del Ministro Vamos a ver si se logra Muy bien Abel No sé si hay alguna pregunta Al público Que nos quede en el camino Antes de despedirnos Bueno, no, no Todo el mundo ha quedado Creo que A ver No me escuchas A ver Vamos a prender Este micro de acá A ver ¿Me escuchas ahí Rosa María? Rosa María Ahora sí Ahora sí Apágame Bájame Bájame el volumen Del retorno Perfecto Si no hay eco No Este Todo el mundo Ha quedado Un poco aturdido Con los gritos Del señor De verdad Me invita mucho Entonces Miren A todos los candidatos Que vengan Nosotros felices De invitarlos Pero En este tipo De comunicación Además Virtual En este tipo De comunicación Virtual Al tema Que tú lo has explicado Cantidad de veces Acá Lo has explicado Bastante El tema De El fallo Que dio El Tribunal Constitucional El día viernes El tema De la telefónica Tú lo has explicado Uy Años Explicando Con toda claridad Años Me entendieron En algún lugar A ver Voy a explicarlo De nuevo ¿Ya? Y lo podemos explicar Con algo chico Con cualquier persona Que Cualquier persona Que me esté escuchando Que tiene un negocio Chico No tiene que ser grande Y que ha tenido Una acotación De su nato Y en vez de pagar Ha dicho Oye Esto no es justo A mí no me corresponde Pagar esto ¿Ok? Entonces Ha impugnado A la acotación Ha llamado a su abogado De hecho Dice que esto No está bien Por eso hemos pagado Puntual No está bien Que nos estén cobrando Perfecto Eso es un derecho Constitucional Eso no es este No quiero pagar Es Yo estoy seguro Que yo no le debo señor Yo le he pagado ¿Ok? Entonces Voy al Tribunal Fiscal Y gano Gano El Tribunal Fiscal Que es un ente Administrativo Que es La segunda instancia De la SUNAT Que es autónomo De la SUNAT Para garantizar Justamente La justicia Doble instancia Me da la razón Muy bien Me da la razón Entonces yo digo Ah bueno Me dio la razón Listo Asunto terminado No La SUNAT dice No Nosotros no perdemos nunca Entonces Te lleva En una acción Contencioso Administrativa Al Poder Judicial Y se demora 15 años 15 años 20 años Estamos hablando De deudas Del año 95 96 97 Ojo Entonces Yo que te debía 100 Ahora te debo Yo te debía 100 mil Ahora te debo 100 millones En intereses Entonces La Corte Suprema Dice Bueno si Pague Un momentito Señor Yo tenía Argumentos Para creer Que yo no debía Yo estoy dispuesto A pagar la deuda Pero no me puede Cobrar 15 años De intereses Porque El ASUNAT Ha alargado El proceso ¿Por qué? Y ustedes dirán ¿Por qué alarga El ASUNAT El proceso? Porque tiene Un mecanismo Perverso Contrata Abogados Externos Que cobran Honorario De éxito Por el monto Recuperado Entonces Les conviene Alargar 15 años El juicio Para que Esa bola De nieve De intereses Caiga un porcentaje Para ellos Y nadie lo dice Es lo más alucinante De todo Entonces Hacen una campaña Mediática Diciendo Las grandes Empresas No pagan Sus impuestos Y la izquierda Se lo compra Porque Desde el único País del mundo Donde el pueblo Está con el recaudador De impuestos Los recaudadores De impuestos Desde la Biblia Son los malos De la película Pero acá no Acá están Con el recaudador De impuestos Es una cosa De locos Entonces El tribunal Constitucional Ya había dicho Una sentencia Anterior Y lo vuelve A reiterar Ahora Que no Se puede Cobrar A un contribuyente La negligencia Del propio Estado Para cobrar Ojo O sea No hay bola De nieve A mí me cobran El principal Con un interés Razonable Por un tiempo Razonable Cinco años Ok No 15 20 Es ridículo Y lo que Y lo que Debería Debería hacer En este momento La SUNAT Es Transar Con todos Los procesos Judiciales Que tiene En fila Porque son Varios Con la misma Lógica Que va a perder Una y otra vez En el tribunal Constitucional Porque no se puede Comportar la administración Pública De esa manera Desprestigia A las empresas Acusándolas Falsamente De ser Deudoras Y yo no sé Por qué la gente No se da cuenta Que ese problema Le puede tocar A cada uno De nosotros En lo chico Y en lo grande O sea Para mí O sea Para mí 100 mil soles Es toda la parte del mundo Para una empresa Son 100 millones Se dan cuenta Es toda la parte del mundo O 700 800 900 1000 1000 1200 millones Usted no sabe Lo que son las cifras Es pura tasa de interés Es terrible Y los hacen alargar A propósito Para que el honorario De éxito De la recuperación Sea sobre el íntegro Yo he hablado Con muchas de estas empresas A lo largo de los años Pues siempre me he preocupado De conocer el tema Y les he preguntado Si se arrepienten De haber impugnado Y muchas se dicen Que sí Ya para qué impugné Hubiera pagado nomás No nos correspondía pagar Pero hubiera pagado nomás Y con eso Me hubiera librado De tener en mis Balances Una contingencia Que si la tengo que pagar La empresa Cierra la empresa O sea Nos vamos Chao Listo Se acabó Es confiscatorio Y los impuestos Y los impuestos No pueden ser confiscatorios Por definición Entonces yo creo que ya La gente está empezando A entender Algo de economía Y algo de tributación Y no dejarse engañar Por estas tonterías Que repite la gente Deben millones No deben millones El principal Lo que tú debías Era enano Te han sacado la mugre Con intereses A todos nos ha pasado Alguna vez No sé si usted Había sacado Una tarjeta De crédito De casa comercial Que por alguna razón Usted no pagó Dos soles Y seis meses después Le llega una cuenta De ochenta soles Y usted dice ¿Qué pasó aquí? Y paga los ochenta soles Y devuelve la tarjeta Para no tener nada Que ver con esta gente ¿No cierto? Ya Eso es lo que pasa Con la Zonat Tiene la misma lógica Yo debo uno Y tengo que pagar mil Veinte años después Y claro Como son empresas Grandes Sólidas No quiebran en el tiempo Va sobre el patrimonio Va sobre el patrimonio Va sobre el patrimonio Con acotaciones En todos los casos Les diré De lo que yo he visto O sea Cuando preguntas Dime el fondo Del asunto El fondo del asunto En Telefónica Es alucinante Es La Zonat Presume Que ellos tienen que pagar IGB Por servicios No prestados Facturados Pero no prestados Porque nadie Les pagó Dice el señor Pero si a mí no me han pagado Estos servicios ¿Cómo lo voy a pagar El IGB? Ah Eso es un problema No me han pagado Son deudores morosos Que nunca me pagaron Usted no ha hecho Lo suficiente Para cobrarles Pero si les he mandado Carta Llamada telefónica Combinación No No es suficiente Usted debió cobrarles Entonces Usted me paga El IGB Ese es el origen De la deuda más grande Telefónica Veinte años después Es cualquier cosa Cualquier cifra ¿Se dan cuenta? Entonces Una Interpretación Discutible De la ley La convierten En una Máquina De difamación De realmente Es una difamación Y esto Y esto se convierte En una Bandera Que hace ya Imposible Muchas veces Que un juez Se pronuncie Con honestidad Porque el juez Dice Me van a comer Vivo Van a decir Que me han Coimeado Si es que no Le cobro A una gran empresa Entonces Termina Yándote Al tribunal Constitucional Donde los jueces Son un poquito Más autónomos Y dicen Oye Esto es una Barbaridad ¿Cómo vas a cobrar Los intereses De 15 años Si tú mismo Has promovido Que no te pague Dilatas 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 Y en el Poder Judicial Dilatar es fácil Lo hace cualquiera No En algunas Rosa María En algunas empresas Y quizás esto Se debería aplicar ¿No? Cuando tú no estás De acuerdo Con el pago Simplemente Entra un proceso Se detiene La deuda Pero no te estuve Lo que debería hacerse A partir de ahora O sea Mi consejo Para todos Los que nos están Escuchando Pague Para que no corran Los intereses Bajo protesta Y luego Litiguen Para la devolución Va a ser bien difícil Que les devuelvan ¿Ya? Pero no los van a agarrar Con los intereses De 20 años O sea Pague El principal Al toque Pero impugnen Señor Yo me pague Yo no le digo nada Entonces no puede correr Intereses Porque ya no le dejen nada Pero Si me voy a ir A un tribunal Para que me devuelvan Lo que usted Indevidamente Este me ha cobrado Esa es la única forma Con SUNAT Ese es mi consejo Práctico Para todos Los que tengan Un problema De ese tipo Pague Yo sé que es duro Hay que endeudarse A veces Es terrible Pero Preferible Es pagar el principal Para que no corran Los intereses Y de esa manera Cuando te Regrese La plata Tú Si le puedes Sacar intereses A la SUNAT Por supuesto Porque han tenido Tu dinero Indevidamente Y tú puedes exigir Que se te devuelva Con los intereses Correspondientes Así es Van a tener Más cuidado Si 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 Están intereses Claro Pero Además El señor Espinosa Que lo acusan De ser de izquierda En esto Lo tiene clarísimo Como 5 De los 7 Jueces La señora No lo tiene claro Y no lo va a tener claro Nunca Pero no están pagando Una deuda Entiendan eso Están pagando El problema No es la deuda El problema es La ineptitud Del estado Negligente Para cobrar A propósito Por el objeto De sacarte Más plata De la que deberías pagar Eso es inaceptable El efecto Bola en nieve ¿No? Tienes que pagar Una cosa así Y desvías Una cosa así Muy bien Espero que el público Ya lo haya entendido A estas alturas ¿No? Ha costado años Explicarlo Así es Sí Yo creo que la gran mayoría Ya lo entendió Pero siempre Además Usted Usted sigue Escuchando a Verónica Mendoza Decir cosas como Y la telefónica Que debe 7 mil millones 8 mil millones No debe No debe No debe No es deudora Está impugnando Una acotación Que no le corresponde Y que tiene Todo el derecho Constitucional Como cualquier contribuyente A impugnar Es un derecho Yo no tengo Por qué aceptar Lo que Lo que la zona Dice que le debo Si yo tengo El sustento De que no le debo Si no sería Pues el reino Del abuso Absoluto Además estamos hablando De empresas Formales Que son las que sostienen El presupuesto público Las que sí tributan De esas Porque el resto El FUNATI Las mira A la informalidad Ni la mira En fin Bueno a ver Nos tenemos que ir Nos vamos Rosa María Hasta el día de mañana Este ¿Con otro candidato? Otro candidato Al congreso Le recuerdo Que estamos invitando A todos Y justamente Para que los conozcamos Conforme Conforme nos acercamos A las elecciones Creo que gritan más ¿Ya? Pero No es mi culpa Es que el público No nos favorezca ¿Qué cosa puedo hacer yo? ¿Ya? Pero en fin Vamos a seguir Debatiando ideas económicas En estos días De todas maneras Gracias Rosa María Cuídate mucho Y nos reencontramos El día de mañana Cuídense Chau chau Ok Listo Chau chau Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De medios de comunicación Sodomco Vamos a experimentar